Místicos, nos encontramos en el bloque número 1 del entrenamiento 42 de Mística Entrena en Casa. Hoy vamos a hacer dos bloques muy cortitos. Entonces, la propuesta es que realicen dos series de cada uno de los bloques. Finalizado este bloque, reinician el video, realizan una segunda serie, lo mismo con el bloque número 2. Y si al finalizar las dos series del bloque 2 sienten que tienen resto y que pueden seguir un poquito más, repiten el 1 o el 2 una vez más, o si quieren los dos. Perfecto. ¿Estamos? Bien, vamos a comenzar a hacer estocadas a una pierna en silla. Los más avanzados los van a hacer sosteniendo una botella o pesita en cada mano, los principiantes sin peso. Los principiantes van a hacer este trabajo. Estocadas fijas, ¿sí? Sin mover los pies, yo les voy a indicar el cambio de pierna. Ahora, los avanzados los van a hacer a una pierna en silla. Vamos alumno, largamos. Hacer la fija o esa, como quieras. Recuerden que la rodilla no debe superar la punta del pie. Trato de bajar la cadera hasta la altura de la rodilla. Tomo aire arriba, sopro abajo. So. Sigo. Últimas. Cambio de pierna. Largamos. Vamos. Bien, los que están trabajando como sigo con los dos pies en el piso. Recuerden que la punta de los dos pies deben mirar hacia adelante. Que no se abra el pie de atrás, ¿sí? Sigo. Inspiro arriba. Sopro abajo. Últimos segundos. Y ahora sí, todo el mundo va a tomar sus botellas o pesitas. Pío izquierdo sobre la silla. Trabajamos. 40 segundos de gemelo. Derecho. Largamos. Subo y bajo. Toco el piso y subo. Toco el piso y subo. Concentrando el esfuerzo en el gemelo. Recuerden que cuanto más velocidad le den al movimiento, más intenso va a ser el trabajo, ¿eh? Punta del pie mirando hacia adelante. Sigo. Arriba. Cambio de pierna. Arriba. Eso. Concentro ahora el trabajo en el gemelo izquierdo. Arriba. Toco y subo. En lo posible la rodilla extendida, ¿eh? Bien. 10 segundos más. 3. Una más. Aflojamos. Alternamos. Esto cada vez adelante con vuelos laterales. Los más nuevitos lo pueden hacer sin peso, ¿eh? Largamos. 30 segundos. Toco ahí de arriba. Sopla abajo. Bien. Cada uno a su ritmo. Recuerden que el ritmo de ejecución lo impone cada uno, ¿eh? 1. Última. Esto cada vez atrás con vuelos frontales. Altando atrás. Una y una. Una y una atrás. Cuidando siempre el ángulo de las rodillas, ¿eh? Arriba, expiro, abajo, exhalo. Una más. Bien. Juntamos punta con punta. Subo y bajo. Pies chuecos hacia adentro. Pies chuecos hacia adentro. Sostenemos el peso para tener que elevar un poquitito más del peso corporal. Arriba. Fuerza en esas pantorrillas. Sigo. Sigo. Bloque muy cortito, ¿eh? Que no decaiga. Últimas. Sigo. Bien. Bien chuequitos los pies. Aflojamos. Dejamos las pesitas. Vamos a colocar la colchoneta frente a la silla. Vamos a apoyar los pies. Concentrando el trabajo en glúteos e isquios. Subo y bajo. Subo y bajo. Largamos. Va. Los que quieran porque no pueden sumar el peso, ¿sí? Lo sostienen sobre el pubis. Empujo con fuerza. Concentro el trabajo en glúteos e isquios. Bien arriba. Bien arriba. Eso. Sigo. Vamos, que se termina. ¿Cómo está vos hoy? Cortitas todas las manos. Uno, dos, tres. Aflojo. Uno, dos, tres. Aflojo. Uno, dos, tres. Sigo. Dos, ya se tiene que sentir, ¿eh? Arriba. Bien. Ocho más. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, dos, siete. Aflojamos. Bien. Nos vamos a sentar ahora sobre la silla. Con las pesitas. Nos vamos a sentar en el borde. Torso al guido. Una pesita en cada mano. Voy a ir abajo. Evitando que salte la joroba, tratando de mantener el torso solidario. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Largamos. Largamos. Va. Mantengo la espalda en tensión cuando bajo. Las palmas siempre enfrentadas. Siempre enfrentadas. Eso. Tanto cuando voy abajo como cuando voy arriba. Trato de extender continuando la línea del torso. Sigue. Evitando que los brazos queden por delante de esa línea. Sigo. Muy bien. Últimos segundos. Vamos a terminar. Eso. Una más. Aflojamos. Bien. Vamos a dejar por unos segunditos nada más las pesitas. Principiantes. Posición de plancha. Manos, pies juntos. Van a separar y a juntar. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Avanzados. Lo mismo, pero agregamos una lagartija. Arrancamos con pies y manos juntas. Separo. Lagartija. Junto. Separo. Lagartija. Y junto del otro lado. ¿Estamos? Largamos. Va. Y junto. Recuerden, tomo aire arriba. Exhalo. Abajo. Aflojamos. Bien. Volvemos a la silla con las pesitas. Vamos que se termine el bloque. Con el borde torso erguido. Una pesita en cada mano. Brazos arriba. Vamos a trabajar tríceps. Extiendo, flexiona. ¿Listos? Largamos. Va. Miren acá. Seguís. Sigo. No abran los codos, ¿eh? Los codos siempre dirigidos hacia adelante y hacia el techo. No abran. Eso. Sigo. Bien. Uy, qué calor. Sin abrir los codos. Que miren hacia adelante. Últimos segundos. Dos. Hombros abajo. Aflojamos. Último ejercicio del bloque. Nos quedamos con una sola pesita. Esquinales. Pesita en mano derecha. Voy a extender. Brazo y pierna contraria. Y vuelvo. Brazo derecho, pierna izquierda. Y vuelvo. A tratar de dibujar una línea recta desde la mano hasta el pie. Treinta segundos y cambiamos. Obviamente, principiantes o gente con problema de columna sin peso. Largamos. Va. Brazo derecho, pierna izquierda. Tómense su tiempo. Traten de priorizar la técnica, ¿eh? Reviso la técnica. Vamos a poner un poquito más de energía. ¿O no? Sigo. Cambio de lado. Brazo. Izquierdo. Izquierdo, pierna derecha. Ahí no te ven. Sigo. Te tapo todo. No te quedo, ¿eh? Niña recta desde el pie hasta la mano. Vamos a terminar. Aflojamos. Bien, queridos. Míquicos, a reiniciar el videito vamos por una segunda serie. Y luego pasamos directamente al bloque número dos.